Música Esta parte que es todo lo que es el arte y la lengua sobre todo porque me he dado cuenta que en la medida que pasan los años con el avance tecnológico y precisamente las investigaciones científicas y hasta en el lenguaje ordinario se amplían palabras ya disparizadas y algunas en inglés, no es malo, pero esto implica que precisamente se debilite mi lengua y de correr los años más simplemente se va a diluir por eso me he dado la tarea precisamente de introducir estas obras clásicas de la literatura universal ¿con qué fin? Simplemente para preservar mi lengua porque cuando un pueblo generalmente se le modifica su lengua que es la principal, es el principal medio de la función de su cultura simplemente se le vacía, se le quita su decencia la lengua ñañú se enriquece con esas traducciones el traductor estira el alcance de la misma lengua encontrando soluciones ingeniosas para expresar las ideas de otras culturas en su lengua materna a veces la gente piensa que si uno es bilingüe no, pues para traducir, no, fácil, pero no la traducción es un arte, no, no basta ser bilingüe y aparte, para, hay que inventar neologismos de eso nos va a hablar seguramente también pero hay, de repente hay un concepto que no nace de la lengua materna y hay que ir a los diccionarios y ver cuál es el sentido de la palabra y encontrar una traducción para ese sentido y acabamos con frases nuevas que enriquecen el vocabulario de México y pues la lengua en general con qué fin, con otro tipo de lenguaje y sobre todo la transmisión de valores que inculca el principito que es una riqueza y con qué fin simplemente también con un mensaje para rescatar los valores que se han perdido en estos tiempos modernos y de continuar así pues simplemente vamos a vivir en una pena en la vida es triste lo que vivimos y por qué, precisamente con la pérdida de valores además con la traducción de obras literarias de tipo extranjero que tengo pensado ya el próximo que sigue lo más que termine lo que tengo en pendiente va a ser otro también otro extranjero pero estamos con un olvido de mis raíces y este señor Juan Burfo que simplemente es alguien que emplea un lenguaje propio de la región del campo es un lenguaje campirano y sus palabras tienen mucho sentido para nosotros que yo no es la casa de tu alma ahí viven tus padres ahí viven tus abuelos en esa casa milenaria habitan tus recuerdos por eso no llores la muerte de tu cuerpo ni llores la muerte de tu alma tu cuerpo volverás en el rostro de tus hijos y tu alma resplandecerá en el fulgur de las estrellas esto me dicen muchas gracias que nos acompañaron a escuchar nuestras palabras y que el creador nos acompañe no llores la muerte de tu alma no llores la muerte de tu alma no llores la muerte de tu alma